de los jugadores debutantes en la primera fecha, ¿cuál le gustó a usted más, jugadores debutantes? Y en general, ¿qué equipo le llamó la atención? Eso es para los oyentes que ya, por supuesto, empiezan a traer sus respuestas. Pero vamos, Martín, hablando de oyentes, con una pregunta de Elkin Padilla. Hombre, en las historias de los Mundiales, qué jugadores extraordinarios, fabulosos, se quedaron por fuera de los Mundiales. ¿No los jugaron? Oye, qué bonita y a la vez qué loca pregunta. Pues amigos, ha habido varios, ¿eh? Bueno, uno de los más famosos, George Weah, ¿no? Que jugaba para Liberia. Y yo te tengo uno de Colón. Willington Ortiz no pudo jugar Mundial. La marranada más grande que ha nacido en Colombia como jugador de fútbol, Willington Ortiz. Un saludo. Lo pudo jugar. Bueno. Littmannen de Finlandia. Que jugó en el Barcelona, ¿no? Sí, señor, cómo no. Grobelar, el arquero de Zimbabue, que era el arquero del Liverpool. Sí. ¿Sabes quién hoy en día? Mm-hmm. Kitarian. Está en el Armenia. Eh, perdón, está, está en el, en la Roma y juega para la selección de Armenia. Entonces, por eso no ha estado. ¿Sabes a quién? También era tremendo jugador Hernani, no, pues, no pudo... Bueno, Spencer, ¿no? Que vos lo viste. Sí. Sí. Otro que, que fue muy, muy bueno. Bueno, eh, Maestro Pedernera, toda esa generación de Rossi, toda esa gente, ¿no? No, no, no llegaron nunca a Mundial, porque ellos participan en el primer Mundial en el 58. No, creo que Rossi sí jugó. Rossi sí lo jugó en el 58. ¿Néstor? Néstor Raúl Rossi. Sí, sí, sí. Bueno, Ryan Giggs. Ah, el extremo izquierdo valés. Ya. Sí. Arsenio Erico. El paraguayo. Sí, señor. Vos, Martín, aquí, ahora que mencionaste a Arsenio Erico, hay una curiosidad en la vida de este jugador paraguayo, gran cabeceador, el saltarín. Jugó, nunca jugó por Argentina y tampoco jugó por Paraguay. Solamente participó en un juego amistoso que organizaron la Cruz Roja y él participó en un partido internacional, pero nunca vistió los colores oficialmente del Paraguay, su tierra. Mira que, por ejemplo, Cantona no jugó Mundial, porque precisó en el 94, Francia no clasificó y luego él renunció. Sí, Francia no clasificó en el 94. Sí, no, no, no lo clasificó. Claro. Porque ellos ganan en el 98, ¿no? Claro, claro. Entonces, como no clasificó y él no va y luego renunció. Bueno, Schuster, que era de Alemania, no jugó un Mundial siendo una potencia mundial porque él peleó, ¿no? Y Alemania estaba en los Mundiales. Sí, claro. Con los directivos peleó, sí. Pero él no fue por A. Hernán, vos te acordás de Deli Valdés, el de Panamá. Sí, Julio Deli Valdés, el panameño que fue goleador de Nacional de Uruguay. Será bueno. Uh, pero, bueno. Y, ¿sabes quién? Oamellán de Gabón, pues... Y te digo también, muchos jugadores peruanos de la gran categoría de Valeriano López, no fue al Mundial. Ah, sí. Barbadillo, el papá. Eso tampoco. El papá de Jerónimo, pues. Sí, toda esa generación no fue. Bueno, hay muchos más. Ya los oyentes enviarán sus apuntes, mientras que Jorge Morales pregunta al ángulo izquierdo. ¿Qué hermanos han estado en el fútbol conocido siendo uno entrenador y el otro jugador? O sea, tener al hermano de técnico y su hermano jugador, uy, brava. O sea, si no... Uy, Hernán, bravísima la pregunta. Porque, padre... Mira, padre e hijo, sí, porque aquí en Colombia hubo un uruguayo, Manuel Sanguinetti, que fue técnico, y su hijo, Alberto, jugaba en el Cúcuta. Perfecto, Rodríguez era técnico de su hijo Claudio. Ah, sí, señor, tiene razón. En Unión Magdalena, me acuerdo. No, pues en ese caso sí, pero por eso la pregunta es bastante interesante, amigos. ¿Sabes qué? En estos días vi un informe en Telecafé. A mí me encanta ver ese canal, Telecafé. Me encanta ver cómo... Ahora me haces una lista de lo que no te gusta ver. Sí, porque todos los días me salís que me gusta ver al Envigado, que me gusta ver al... Bueno, seguimos. A mí me gusta ver Telecafé tomando cumis y también con arroz con leche. Y me gusta ver mucho ese canal. Y vi un informe de Andrés Usme, que fue técnico de su hermana Catalina Usme. Hola, Martín. Dame la oportunidad de saludar a todos los amigos de talleres en el barrio La Estanzuela, aquí en Bogotá. Eso queda abajito del barrio España. Y vos dirás, ¿por qué? Hombre, porque un oyente me mandó. Increíble, Martín. En un taller de mecánica, de automotriz, está una foto mía grandísima. Entonces, yo creí que en los talleres no había sino mujeres desnudas. De todas maneras, un saludo a los muchachos de los talleres. Ah, yo sí vi una foto. Una foto tuya con una camisa de cuello pajarito. No, qué pajarito. Con corbatín. Y smoking. Antes en las zapaterías esas. Y no era alquilado. No era smoking alquilado. Las fotos de las niñas de lo que salía en piel roja. Hernán, vos tenés smoking propio. Vos tenés smoking, ¿no? No, crees que salgo. Bueno, ve. Vos alquilarse, alquilarse. Mira, ponerme cuidado. A mí me gusta alquilar uno color crema. Sí. A mí me encanta el color crema. Hola, aquí nos mandan Martín. Hay unas preguntas que a través... Vos dijiste lo de Catalina Usme y su hermana... Su hermano. Sí, a veces. En el fútbol femenino con el América de Cali. ¿Sí? Aquí me mandan otro Martín. No, pues vi uno que fue el técnico de ella, pero creo que cuando jugaban en Antioquia, una cosa así. Es que me acordé de ese informe en Telecafé. Bueno, y aquí manda Tito Sosa algo muy interesante. Menciona a Dimitri Verbatov, que no fue a Mundial, y Rolando Rodríguez me da a Iván Ramiro Córdoba, que no fue. Verbatov, que era el jugador búlgaro del Manchester United. Qué clase, ¿no, Hernán? Aquí hay un oyente que le molesta el sonido de este piano que tengo al lado. Robert, no puedo apagarlo, Robert. Quédate tranquilo. Eso es una pianola, ¿no? Sí, quédate tranquilo, Robert. Eso es una organeta que tiene... Bueno, los burros a esta hora ve. Martín, hombre, estamos pendientes de un invitado que vamos a tener más adelante. Entonces, Martín, tengo que avanzar. La primera jornada... No, antes de la primera jornada. Yo no sé por qué le dan tantas vueltas y tanta tiza a que un pelado Júber Asprilla dijo que él iba a ser mejor que Tino. Hombre, la gente tiene derecho a fijarse de metas. Para él, ser mejor que Tino se dará una meta. Vamos a ver si la consigue. A él le hacen una pregunta, pero es que lo conducen allá, a compararse con Faustino. Él ha podido decir que es muy joven. Es un pelado, ¿ya? Y entonces él trató en su candor juvenil de mostrarse y hablar de su categoría y de su seguridad. Entonces, ¿por qué caerle con todo, no? Pues, hombre, ya sé. No, Martín. Además, la pregunta fue así. O sea, fue conducirlo allá y pues él le salió eso como diciendo, yo tengo mi seguridad, yo tengo mi capacidad. Eso ha pasado siempre. Todavía le cobran a Rodallega que alguna vez en un torneo en Armenia dijo que él iba a ser mejor o era mejor que Messi, por decir algo. No pasó nada. Y este muchacho, la gente tiene derecho a decir lo que cree que va a hacer, ¿no? Algún estudiante dirá, yo quiero ser premio Nobel. Pues sí, algún día puede ser. Y tampoco es para caerle con todas esas fauces trituradoras. No, no, tenemos un sector del periodismo que rejan la pita por cualquier bobada. Bueno, por ejemplo, Martín, hablando de la jornada, yo tengo totalizados 21 goles en 10 partidos. No da mal promedio. Pero la tendencia del 1 a 0 fue fuerte. El 2-1 también se dio mucho. Pero los que vinieron de afuera, ¿qué tal? Porque varios debutaron, ¿no? Sí, Hernán, qué bonita pregunta, ¿eh? Bueno, digamos, Hernán, que en el partido, por ejemplo, en el partido de equidad, estuvo muy bien Washington Ortega, el arquero uruguayo. Ah, se le fue bien, sí. Sí, digamos que fue bueno. Ahora, en Patriotas, debutó Leo Flores, un volante venezolano, más o menos. Orelien, un panameño. Todavía hay que ver porque falta mucho. Raciel, el peruano en Tolima, le falta fútbol. Lo voy a irregular, ¿sabes? Es buen jugador, ¿eh? Es buen jugador, ¿eh? Martín, pero... Domínguez, el arquero bien. Es buen arquero, pues. En el gol tan grande, tan alto, y le entró arriba. No, pero, Martín, hablando de equipos, por ejemplo, me llamó la atención, el Tolima remodeló el equipo todo. Es decir, yo no sé, se fueron Julián Quiñones, bueno, se fueron, no. No actuaron Julián Quiñones y Sergio Mosquera, que son los trajeros titulares. No jugaron. No, estuvieron Eduard Caicedo y José Moya. Por eso, Cataño, no lo vi. Juan Camilo. Cambió mucho, cambió los laterales, bueno, el Junior no, pero cambió Angulo. Bueno, su lateral, Juan Camilo Angulo, debutó. Por eso, tres en la defensa. El buen jugador. Y no, y por izquierda estuvo Junior Hernández, que ese sí juega ahí. Ahora, yo entiendo, yo entiendo a Torres y a todos los técnicos, es que volvemos a tener fútbol pasado mañana. Volvemos a tener fútbol miércoles y jueves. Entonces, esto va a ser al trote. Hernán, qué bonitas preguntas. Mira que en Santa Fe, Quidal, pues, debutó Mier en el segundo tiempo, me parece que mejoró el equipo. Aguirre, más o menos, el extremo. Sí. Hay que esperarlo. Y hablando de colombianos, pues, fíjate que Erazo debutó con goles millonarios. Las Rivas, que jugó bien. No. En Cortulúa, uno nacional, uno, pues, hombre, el debut de Mantilla, de Mejía, que regresó de Angulo. No, pues, cumplieron el primer tiempo. No, ah, te vas a dar en el clavo. Problema de nacional, yo no sé, hace un gol y se echa con las petacas. Ese es el problema del equipo. No tiene continuidad. Y esa continuidad se la dan jugadores. Nada. Ahora, el técnico puede hablar y los jugadores que están actuando son los que dicen, bueno, sostengamos el ritmo. Vamos a seguir atacando. Pero hacen un gol y no, ya, ya ganamos. Ahora, en América, uno en Vigado cero, jugó bien Portilla. Ah, el debutante. Sí, llegó de Alianza Petrolera. Ahorita hablamos de la nueva contratación de América, que me parece buenísima contratación. El español, ¿no? Sí, excelente contratación, Hernán. Pero, pero, ese Iago Falke, jugador de 32 años, nacido en Vigo, en Galicia, extremo derecho o media punta, zurdo. Sí. Él jugó hasta agosto 31 de 2021 en Torino, no jugó mucho. Él cuando empezó en la Masía era catalogado como un prodigio. Jugó en Juventus, Tottenham, Southampton, Rayo, Genoa, Roma, entre otros. Jugó en Beneventus, 11 partidos, un gol, lo último que jugó. Sí, bueno. Iago Falke, vamos a ver cómo le va. Viene sin tanto fútbol, pero, pero es, o sea, si uno ve el historial de ese jugador, es una locura. Ojalá le vaya bien, porque el historial, tengo los nombres de tantos, de no tantos, de varios jugadores españoles que han venido por acá. Mira, me mandaron un dato urgente. Kazuyoshi Miura, el que tiene 55 años, está en la cuarta división de Japón, y lo dirige su hermano, Miura. Uy, qué buena esa, es así. Bueno, gracias por, gracias por, gracias por ello. Martín, de Malas estuvo hoy, esto no tiene que ver con fútbol, pero sí con un nombre muy importante en el ciclismo. Egan Bernal estaba entrenando por la zona de Zipaquirá, en la, no sé si hacia la carretera del norte, en todo caso tuvo un accidente, chocó, parece que un, no sé si un bus estacionado. O sea, son las primeras versiones, porque en este país una cosa es la primera versión y otra es la versión real. Pero bueno, en la primera dicen que el bus estaba estacionado y que el hombre se chocó. A esta hora, te doy la hora porque no va a caer en la... A la una y diecisiete está ingresando a sala de cirugía. Tiene problema de rótula, fractura y fémur también lesionada. Esperemos recuperación para Egan Bernal. Hoy estaba con un grupo de compañeros trabajando, creo que estaba haciendo o intentando contrarreloj, eso que van a gran velocidad, Martín. Están en la clínica de la sabana. ¿Ah, sí? ¿Está allá? Ah, bueno, esperemos que recupere Egan Bernal, que tiene metas para este año. No, terrible noticia, hombre. Bueno, pero... Ah, pero está bien, de vida está bien. Es que hay que ver, ¿no? ¿Qué pesaron? Dios santo. Bueno, hola, ahí sí te arrepentís y crees en el de arriba, ¿no? Como todos, ¿sabes? No, no, la fe está fortificada, está tonificada. Sí. Claro, claro, Hernán, tú has contagiado a todo el equipo de trabajo con ello. No, y además yo te digo, aquellas personas que creen o son o dicen ser ateos, los quiero ver en el último momento cuando dicen, uy, Dios, 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 ¿qué pasa? Ahora tus arbitrios, sus decisiones hipotestades son a veces incontrastables e incontestables, ¿no, Hernán? Sí, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, un saludo a todos, misericordia. Te voy adelantando un detalle. Vi, me tocaron, de esos partidos que me recomendaste, uno, me tocó un hueso, Milán, Juventus, Martín, no. Qué tremendo odrio, ¿no? No, 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 malo, se dieron, se pegaron, bueno. Ataques, ataques inanes y sustanciales, caducos. No, no. Muy plano, muy plano, muy opaco, Hernán, es como sin brillo. No, ese sí me salió maleta. Y me puse... Me puse de avispado a ver, es que Nacional y Peñarol, mirá Martín, era tal la neblina, que tuve que cambiar, no se veía nada. Menos el árbitro, el maestro ni sabía qué es lo que estaba jugando. Hubo diluvio, hubo tempestad. No, y jugaron así. No. Suspendió el partido al minuto 80. No. Y mirá que fue definido por sorteo y ganó Peñarol, que les indicó a la final de la Copa Atilio y Morena. Atilio García y Fernando Morena, goleadores históricos en Uruguay. Ese era un 9 zurdo también, Hernán, ¿te acordás? El 9 uruguayo. Fernando Morena, sí. Sí, que Sapi le tapó. Sapi. De Peraltino, ¿te acordás? Sapi. Sí, la otra llave de ese partido, Sarmiento de Julín contra Santiago Banderers. O sea, es una noticia que puede parar todas las rotativas. ¿Será? Sí, señor. Bueno, sí, Milán, Juventus, Hernán, fíjate que yo, bueno, me lo empecé a ver y eso estaba como para el sopor de una buena siesta, ¿no? Y quedar uno fundido a la sazón de un buen lechón, de un buen lechón de convite tolimense. Y sus esfuerzos. Martín. Íntimos por no dormirme. Bueno, no olviden... Con decirte que me pasé a Medellín-Tolima. Ese estuvo bueno, me parece. Me agradó. Al lugar. Estuvo bien. Al lugar. Hola, eso por el lado de Tolima que cambió pues toda la fisonomía, me imagino que pensando en Copa Libertadores. Pero hablando de Copa Libertadores, te quiero decir, Martín, el Cali, el Cali de ayer, si va a jugar con ese plantel. La Copa Libertadores, maestro, no le veo mucho futuro. Dicen que dudamente se iba a reunir urgente con... Claro, la defensa se separó, se fue Menose y se acabó. Y el arquero de Amores ayer, Martín, mal. Es el desastre. El primer gol es de él. No, pero se lo olvidó cortar, no sale. No sale. Debajo los palos. El primer gol es de Amores. Es una pelota que es llovida al área para que el arquero salga y se queda sembrado él. Bueno, pero Martín, la conclusión de ese partido la dio el mismo Dudamel y ya hay que entenderlo. Él dijo, mire, uno le puede dar oportunidad a muchos jugadores de las divisiones menores, pero a tantos al mismo tiempo, no. No, es que los que lo de Menose que se va, la cantidad de lesionados, Vázquez, Harold Preciado en selección. No, y Teo que se hizo echar. Ángelo se lesionó, también lo de Teo, lo de Teo es una irresponsabilidad, Teo es excelente, gracias por el título y todo, pero hermano, o sea, vamos a dejar ojos pelados, abandonados con una irresponsabilidad, ese tamaño y una ganchada de esas, hombre. No, lo que pasa es que él parecía luchador, el del Cachascán, porque dejó la pierna así para pegarle al otro, no. Él es el fajador del sudeste asiático, así como Sandoval, o así como Oaxaca, son los fajadores del sudeste asiático. Muy bien, bueno. Llegados del Vietnam o de Malasia, o llegados de... No, después de este paréntesis de dolor, te quiero decir que para que te alegres. No, te cuento una cosa, rápida. Es que el Cali está buscando defensa central, parece que les va a tocar extranjero porque colombiano está muy difícil, ellos buscaban colombianos, pero va a estar... Buscaron, sí. Y buscan un lateral izquierdo, y al Cali también le va a hacer falta un lateral derecho. Viendo a Franco y al Daíl Gutiérrez, pues hay preocupación también. Bueno, muy bien. Tendrán tiempo, lo que pasa es que los va a coger la noche con el tema de la Libertadores. Mira que... Ojalá Colorado también llegue, ¿no? Tenemos para el viernes 28 Martín, Perú visita a Colombia. Y una locura. A última hora, tuvieron que... tuvo que llamar Reinaldo Rueda a Cantillo, que habíamos dicho acá que no estaba en ritmo, inclusive venía como saliendo de una lesión en Corintias, pero bueno, lo llamó. Y llama a Luis Suárez, que ese sí venía o viene haciendo goles en el Granada, ¿no? Sí, lleva 22 partidos, 6 goles, 3 asistencias. Bueno. Cantillo había jugado contra Paraguay 45 minutos en el 0-0 en noviembre 16, y de ahí se lesionó. Lo de Muriel, pues en Atalanta afirmó que Muriel no se encuentra en óptimas condiciones de salud, sin decir que era el tema... La atalmentada y no muy bien ponderada COVID. También te digo lo siguiente, Hernán, y es que el Perú, pues no va a contar con... mira que no va a poder jugar Trauco, Marco López tampoco va a poder jugar... ¿Tapia juega? No, Advíncula no va a poder jugar. ¿Por qué? Diría así, Advíncula está suspendido. Ajá. Galle, Gallece. Galece, Galece, bueno. Bueno, yo le digo Gallece porque... Bueno, está bien, está bien. Yo soy de Zarzal. Muy bien, muy bien. Yo, amigo, pues, llora mucho de ir a las peleas de gallos, yo era muy de gallera, como de asistir a ese evento, que hoy no me gustan porque maltratan a los animalitos. En la época tuya seguramente no, pero ahora sí. Bueno, dale. Claro, que yo iba en manga ciza. Bueno, Corzo, Zambrano o Callens, Abram, Loyola sería el lateral izquierdo, Tapia, Peña, Yotún, Carrillo, La Padula y Cueva. Ese es el equipo porque hoy Gareca no está en la lista Paolo Guerrero. Entonces le trataron de armar películas, dijo Gareca, mire, Paolo Guerrero tiene 38 años, venía jugando en el Internacional de Porto Alegre, hace rato no está en la actividad. Y él tiene que entender que no está en el momento, punto, se acabó. Va la Padula de 9, ¿ya? Sí, y hay un jugador que habla muy bien de él, llama Alex Valera, un 83, tiene 51 partidos en universitario y 22 goles. Es un 9 zurdo, ese día hemos estado hablando. Alex Valera no va a ser titular, pero lo llevan a Santiago Ormeño, el hijo de aquel arquero, ¿no? Sí, pero Martínez, que me llamó. Bueno, antes de la pausa, de la pausa comercial, te quiero contar que vi a Davinson Sánchez jugando como marcador central derecho. Venía jugando en la izquierda del Tottenham, ayer jugó en la derecha. Se hizo un golazo del Chelsea, un tipo si, 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 no. No, Martínez, un zurdazo, no, arriba, eso que el arquero mira nada más, en el rincón. Pero te quiero contar, buen gol, buenos gols hicieron aquí. Ese muchacho de brazo lo hizo bueno, cruzó bien, pero mejor, más vistoso, el de ese muchacho de la rosa. Muy bueno, muy bueno. En la primera vez hubo el gol de la fecha, de Omar Duarte. Mira que él avizora el entorno, el contorno, el paisaje, en el Huila. Ah, ya. Iba a 0-0 contra Fortaleza. Avisoró entonces el paisaje, ya, el ámbito, ese contexto. Vio a un arquero adelantado y de zurda desde 40 metros le pegó arriba Hernán y la clavó. Muy bien. Pegó un lazo el de Omar Duarte en Fortaleza 3, Huila 1. Hacemos una pausa comercial a la 1.26 y ya regresamos. Bueno, una 29-30. Habíamos hablado, Martín, del gol de Sissé, y yo dije que aquí en Colombia me ha gustado el derazo, pero me gustó más, bueno, y significó más porque salvo un punto al menos, el gol de este muchacho, Wilfredo de la Rosa. Lo tenemos en línea. Hola, Wilfredo, buenas tardes, hombre, ¿cómo va? ¿Bien? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Y es Wilfredo, mi hermano. Ah, es Wilfredo. El señor Wilfredo de la Rosa. Wilfredo Vargas. Wilfredo Vargas, el merenguero. El merenguero. Hola, Wilfredo, ¿usted por qué no probó en el Unión Magdalena si usted es de Algarrobo, Magdalena? Mira que no se me dio la posibilidad de ir a Unión porque cuando fui por primera vez a Santa Marta me metieron un poco de susto en Unión, me dieron que los jugadores, los niños de ahí eran muy grandes y yo no tenía mucha estatura para allá, que no iba a quedar, entonces ni me atrevía a ir a probar allá. O sea, ¿cuánto mide usted? ¿Uno qué? ¿Sesenta y qué? Uno sesenta y nueve. Ah, pero bueno, si hubiera... Claro que es que en Santa Marta con ojos que han tenido, o Palacio y todo tipo grandotes. Hola. Bueno, porque usted desfiló por Tolima, por Pasto, por Envigado, volvió a Pasto, aparece en Pereira, entre otras. ¿Cómo fue la experiencia en el Deportivo Pereira pasar de la B a la A? Bueno, yo en el Deportivo Pereira no alcancé a estar en la B. Yo llegué en el 2020 y ellos habían ascendido, llegamos a mantener la categoría y bueno, gracias a Dios se pudo conseguir mantenernos en la primera división y fue un logro importante para nosotros. Fue una experiencia muy linda por todo lo que viví con el equipo, porque al principio fue muy sufrido todo, pero bueno, gracias a Dios al final del año pasado pudimos hacer una excelente campaña que nos dio gasolina para alejar el equipo del descenso y pues subir un poco el nombre en lo más alto, en lo personal y poder llegar al Santa Fe. Wilfrido, ¿qué opina del planteamiento de la equidad? Pues que no le gustó al técnico Martín Cardetti. Bueno, pues ya nosotros venimos conociendo últimamente la equidad, sabemos que siempre que se juega con ellos va a ser un partido aguerrido, partido de mucha lucha y bueno, no fue lo contrario en este partido, de pronto por ahí lo que no le gustó un poco al profe fue que se quemara tanto tiempo y bueno, eso tampoco nos gustó a nosotros los jugadores, pero bueno, hace parte del fútbol y sabemos que tenemos que atendernos a cosas como esta y bueno, sobrellevar la situación y tratar de buscar mejores resultados antes de que se nos encierre y nos queme en tiempo como pasó en este partido. Claro que Wilfrido alguna vez va a tener que quemar tiempo, José también, como él dice eso en el fútbol, un día sí y otro día no. Hola, Wilfrido, ¿y con la altura cómo le va en Bogotá? Porque usted viene de Pereira, más abajito, ¿cómo le va? Bueno, gracias a Dios me estoy adaptando rápidamente, mi cuerpo pues recuerda un poco cuando estuve en Pasto, que me costó un poco adaptarme, pero sí, siempre el cuerpo tiene una memoria que te ayuda a recordar fácilmente, hasta el momento todavía me ha dado un poquito duro, pero ya me siento mucho mejor, voy mejorando de a poco y bueno, eso me tiene contento. Y además con el frío no va a tener problema porque en Pasto también pega el frío. ¿Veo que está con la familia aquí ya organizándose? Sí, señor, estamos acá, llegué ahorita del entrenamiento, almorzamos y estoy acá con mis niños y mi esposa ya, empezando a organizar la maleta para irnos a la concentración. Ah, verdad que tienen partido otra vez el miércoles en Bogotá, vuelven a jugar en Bogotá. Mañana, el partido es mañana. ¿En Bogotá? Sí, señor, contra Águilas. Wilfrido, ¿cómo va el trabajo de coordinación con el lateral que le tocó a usted ahí, Edwin Herrera, y en ataque con Morelos? ¿Cómo va ese trabajo de conocerse? Bueno, gracias a Dios, vamos muy bien. Yo siento que nos vamos adaptando rápidamente. No fue fácil tampoco porque tú sabes que muchas veces te entiendes muy bien. Por ejemplo, me entendía muy bien a la perfección con Gerson Castro en Pereira. Y bueno, el cambio fue un poco drástico. Vamos conociéndonos de a poco, conociendo en los espacios que somos fuertes con Morelos y con Herrera. Yo creo que vamos poco a poco, vamos avanzando y encajando piezas. Yo creo que vamos a formar algo muy importante entre nosotros y unas duplas muy buenas. Yo creo que tenemos un gran equipo y vamos a demostrarlo durante todo el torneo. Hola, Wilfrido, ¿había hecho un gol como este que hizo así como medio de chilena, medio raro, o no? Sí, 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 ya había tenido la posibilidad de marcar un gol así también en el último minuto. Hice el gol y se acabó también. Fue contra el Bucaramanga cuando jugaba en el Pasto. Y en ese entonces me diría el profe Alexis, Alexis García. Ah, bien, como es la vida. Ya tenía buena referencia, Alexis. Pues Wilfrido, me parece que arrancó con el pie derecho. Y bueno, el Santa Fe, el Santa Fe tiene que... Ya vio el público de Santa Fe como es, ¿no? Bueno, sí, para la gloria de Dios puede arrancar marcando. Y bueno, eso me llena de mucha confianza. Sé que este no es todo, este es apenas el principio. Tenemos que seguir con ese ritmo, seguir marcando goles y asistencia. Yo creo que no solo los goles, sino también asistir a Morelos, que es un gran goleador. Y bueno, para eso vinimos acá también, para ayudarnos y sacar el equipo adelante entre todos. Y como lo dije ahorita, tenemos un gran equipo y vamos a seguir luchando. Sabemos, como tú me lo dices, que Santa Fe es un equipo aguerrido, que siempre va a luchar hasta el último minuto. Y bueno, eso lo vamos a tener durante todo el torneo. Martín. Sí, no, no. Mañana es Santa Fe-Águilas doradas a las 6 y 5. Mañana, martes, partido de Santa Fe. Contra ellos. Wilfrido, muchísimas gracias. Bueno, y que siga disfrutando por ahora. Vamos a ver. No ganaron, empataron, pero mañana tienen la oportunidad de ofrecer los primeros 3 puntos. Muchas gracias, Wilfrido. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias por lo bueno de ustedes. Les mando un abrazo grande y que Dios los bendiga. ¿Cómo estás de loco, Wilfrido? ¿De qué? ¿Te volviste loco? Ah, Wilfrido. Ahí está en Merequero. Un abrazo, Wilfrido. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande y que Dios los bendiga. Gracias, amigo. Simpático el muchacho de Algarro Magdalena. Bueno, Martín, te voy a contar lo siguiente. Sí. Ponle cuidado. Expulsaron a Mateus Uribe en el último partido del Porto. ¿Supiste? Sí, señor, eso vi, Hernán, una locura, pero bueno, ya, mira que ganaron 3-1, ¿no? Hizo gol. Luis Díaz. Luis Díaz. Sí, sí, sí. Hizo gol, pero bueno, la expulsión de Mateus Uribe, pues ya faltaban como 25 minutos, ¿no? Estaba ganado el partido, ¿no? Hola. Sí. Martín, y te digo una cosa, no sé qué tenía, como un casco protector, tenía Mojica el del Elche. Sí, hubo bien también. Sí. Hubo bien. Bueno, a Elibelton le tocó ese baile bravo con ese Vinicius, ¿no? Pero, ah. Sí, Hernán, a Mateus lo expulsaron faltando 5 minutos. Ah, bueno. Y Porto le ganó 3-1 a Famalicao, y qué golazo el de Luis Díaz, un pasesote, Hernán, de Otavio. Otavio. Sí, una gran jugada. Porto está de primero con 53 puntos, de segundo el Sporting del Lisboa con 47, y en la tabla de goleadores, primero Darwin Núñez con 15 goles, segundo Luis Díaz con 14 goles, y Mojica Arnal hizo un pasesote a Fidel, que fue por izquierda, se entró, lanzó ese centro que es como asintótico, como tangencial para la defensa del Madrid, y golazo de cabeza del argentino Bollé. Muy bien. Muy bien. El Elibelton jugó bien, pero dejó centrar para el empate del Real Madrid, me parece. No, es que a esa zona le tocó a Demendí, le tocó a Vinicius. Hombre, y hablando de Brasil, antes de que llegue tu rock, te quiero decir que el Real Madrid le ha pedido a la CBF, a la Confederación Brasileña, que mire, hombre, es que le tengo que mandar, dicen ellos, cuatro jugadores a la selección, que ya está clasificada, porque nos dan una manita y nos llevan apenas dos, porque es que tenemos compromiso, en fin, están llorando los del Real para que no se le lleven a los cuatro brasileños. Te voy a dar la lista de los jugadores españoles, que no brillaron, pero llegaron a Colombia. Te voy a decir, Diego Gregory, llegó a la América en el 2014. Llegó el Torre Levante, un equipo del ascenso. Llegó después al Envigado. Jorge Brazalés, estuvo en el América 2014. Se volvió figura de reality. Diego Gascón Sandoval, en 2014, en América. Gascón, ese jugó, Hernán, ese era un delantero español que llegó a la América y había estado en el Eibar, pero él llegó a jugar a Colombia de Hong Kong. Bueno, el Nacional, yo creo que fue en la época de Lillo, trajo a Gorka el Ustondo, en el 17. Pero ese sí llegó del Bilbao. Bueno. Y había jugado en Real Sociedad, no jugó tan bien. César Marriaga, jugó en la Universidad Nacional del 48. Gustavo Cañete, militó en Pereira y Millonarios en el 2007. Y José Luis López, ese sí fue un defensa del deporte Estolima, por ahí en el 65. Pero quiero anotar que aquí en la lista me falta el primero que vino, que fue Vicente La Pazza, un arquero español que jugó en la Universidad de Bogotá y en el Junior de Barranquilla. Hernán, ese Gustavo Cañete era un defensa español que llegó del fútbol ecuatoriano a Millonarios. Llegó el 12 de octubre. No pasó. Estos son jugadores españoles, pues, que no tienen mayor relevancia en nuestro fútbol, pero esperamos que el que contrató en la América, por lo menos, los antecedentes son muy buenos, ¿no? Son buenos, son buenos, Hernán. Bueno, ojalá. Es un jugador que estuvo en la Premier, es un buen jugador. Claro, o sea, lo que pasa es que sí no ha jugado tanto en el último año. Bueno. El Torino casi no jugó y... Bueno. El 12 de octubre de Paraguay, de ahí llegó del equipo paraguayo. El 9 de octubre es el equipo ecuatoriano, ¿no? Y Gustavo Cañete llegó de un equipo paraguayo a Millonarios, Hernán. Pero, usted, me suena, ¿Cañete no era paraguayo? Porque aquí hemos tenido, mira, hemos tenido Juan, Juan, ¿cómo se llamaba? Cañete, Juan León Cañete, un puntero izquierdo del Boca del Cano. Adolfino que jugó en el Magdalena, Cañete, y a este muchacho. Bueno, Martín. Claro, Cañete ese apellido sí que es paraguayo, ¿no? Paraguayo. Mira, Roger Martínez está con posibilidades, él y Ángel Romero Paraguayo, de ser delantero de Boca Juniors. Vuelven a insistir en Roger Martínez, ¿bueno? Ah, sí, y ¿sabes quién no jugó con América de México? Que perdió con Atlas 2 a 0, con Vargas jugando muy bien y Julián Quiñones. América perdió el local. Es que Riquelme lo quiere, ¿oís? A Roger, bueno, puede ser. Y a Boca le llegó Nico Figal, el defensor central que está en Inter de Miami, un ex independiente. Y Paul Fernández también llega, que era de Cruz Azul, ¿no? Pero Roger, Roger Martínez. Hola, Martín. De Italia hay un jugador que se llama Lorenzo Insigne, del Nápoles. Bueno, llegó a su gol 115, igualó a Diego Maradona, que tenía 115 en su paso por el Nápoles. Pero realmente los goleadores históricos son Martens, que tiene 144, y Hansiki, que tiene 121. Ese es eslovaco, hoy juega en el Trapsosport, Hansik, que era muy goleador de Eslovaquia. Maradona tercero con 115 goles, Hernán, pero en 257 partidos. Eso le da un promedio de 0.45, mientras que Insigne logró los mismos. Hacemos 115 goles, pero en 418 partidos, es decir, un promedio mucho más bajo tiene Insigne que Maradona. 0.28, mientras que Maradona 0.45. Recordemos, Cavani es el sexto y el mejor promedio de todos los goleadores que tiene Napoli es Cavani. 0.75 de promedio. Ahora, hizo 104, pero en menos partidos. Careca 96 goles es octavo, Higuaín noveno, pero Higuaín tiene también un alto promedio alto, 0.62. Lo que pasa es que Careca estuvo haciendo la dupla con Maradona en el Napoli, ¿no? Claro. Entonces se prestaban ahí el pase gol. Y Alemán, Alemán era un jugadorazo, ¿te acordás? A la 1.47, te estoy confirmando que el Nacional se desencartó de ese Jonathan Alves, que se fue para Unión de Santa Fe, porque el técnico de Unión de Santa Fe es otro uruguayo, Gustavo Munoa, uno que fue arquero. Se fue para allá, se salvó Nacional. Pero hay otro Jonathan que jugó en Colombia, Jonathan Gómez, que jugó en el Pasto y en el Santa Fe, estaba en Argentinos Juniors, creo que alcanzó a hablar con alguien de Brasil, pero finalmente termina siendo refuerzo de Racing en Argentina. Jonathan Gómez. Treinta y dos años. Sí, él iba a regresar, dicen, al Esportivo Alagoano, al CSA, que también jugó en Recife, jugó en Sao Paulo, pero por cuestiones familiares se queda en Argentina. Él le dio un mensaje a los brasileños. Él estuvo en Argentinos Juniors y sí, parece que va a llegar a Racing. Y vos hablabas ahorita de Unión de Santa Fe. Sí. Man, hay un delantero que tiene 20 años de Unión de Santa Fe, hablan de él una locura. Bueno. Y es de esos típicos punteros derecho zurdo, Gastón González. Martín, no te pongas a hablar mucho, ¿sabes por qué? Va a Orlando City. Porque ese Guardiola, eh, Guardiola también, es como que vive en el noveno piso llegando al cielo. Mirá que contrataron a ese muchacho, Julián Álvarez. Julián Álvarez, sí señor. Bueno, entonces le preguntaron a Guardiola, le dijo, ¿quién? ¿De quién me habla? ¿Julián qué? Yo no lo conozco. No, qué locura. Es probable que el jugador haya sido contratado por la organización del Manchester City, que son muchos más equipos. El grupo. El City Group, el City Group. Sí, pero que no venga a decir, pues, que no, yo no, como minimizando, ¿no? No, no, traer. Mira Hernán, vos y sabes que ese grupo, 27 millones de euros fue el ofrecimiento. Claro. Se va a dar, a River le entrarían 21 millones de euros limpios. Ya te dije, sí. Pero Guardiola exactamente dijo que, que nos, dijo, no sé nada de ese asunto. Sí. Dice, no sé nada de eso. Es que no lo conozco. No tengo ni idea. No, no sé quién es. Qué locura Guardiola. Me lo, sí, muy buen técnico y todo lo que, pero, ¿no? Un poquito subito del lote el hombre. Pero bueno, tiene derecho. ¿Algún técnico en Colombia puede salir hoy y decir, voy a ser mejor que Guardiola? Se le vale. Créase. Sí. Como Esprilla va a ser, déjenlo. Hola, pero ¿por qué la gente se mortifica, Martín? ¿Ah? No, porque tiene que ser humilde y eso dice, ¿no? Ay, Martín. Yo lo que digo es que, si es una equivocación del pelado, pero es un pelado. Eso es muy joven. Él hizo lo mejor que pudo. Dijo, hombre, yo puedo ser mejor. Como que quiso mostrar seguridad, quiso mostrar, pero ahí le dirán sus, no sé. O con algunas personas que lo aconsejarán y le dirán, no, eso es mejor, no. No, mira, Juber, la prima es que te pregunten. No, no, déjame, déjame que me vean y yo te digo. Don Yasser. Se quedó en en Vigado, ¿no? Yasser, sí. ¿Cierto? Porque Juber, Howard Juber, ¿te acuerdas que era un puntero Juber Asprilla? Sí. Que jugó en Bucaramanga. Creo que se llama Howard Juber. Sí. Ah, mira, aquí me dice Fabio Ortiz. ¿Sabes quién también se perdió un mundial? Dice, el ñol Solano. Y el chorrillano Palacios. Chorrillo. Tremendo jugador era el chorri. Sí. El chorri era muy bueno. Sí, a mí me gustó mucho el jugador cuando llegó al Cali. No. Y cuando lo veía con el Perú, pues. Bueno. Sí. Hola, Martín. Definitivo. No. Esta sí no le pasa sino a un pobre jugador. Hay un jugador paraguayo que se llama Carlos González. Muy bien. Jugaba en Pumas. Era compañero, ¿te acordás? De Dineno. Bueno. Sí. El tipo lo transfieren al Tigres de Monterrey. Esta semana juegan Tigres y Pumas. O sea que González iba a enfrentar a su ex-equipo. Y a González, le dejó la luz o por la emoción, cantó el himno de Pumas. No, Martín. La novela que le han montado. No. Sí. No, pero de todas maneras. Un acto de alta traición. A ver qué contaba. No. Pero ¿sabes qué pasa? Que después Pumas perdió. En México 2-1 con Tigres. Sí. Goles del uruguayo Nico López y Gignac el Gitano. Sí. Esquimiones entró al minuto 70, jugó 25 minutos. No, está bien. Ganó Tigres de visitante. Entonces eso bajó un poco la espuma. Pues sí, pero otro, ¿qué culpa tiene de cantar el himno? No, pues cantó el himno del Pumas. Porque él jugó dos años en Pumas. Se aprendió el himno. Aquí, en Colombia, los gores no alcanzan a aprenderse el himno porque eso los transfieren. En cuestión de segundos salen, ¿no? Sí, aquí se van, ¿no es cierto? Claro. Bueno. Aquí no alcanza. Sí, señor. Se iba dando muy duro Egan Bernal en ese choque de hoy, me dicen aquí. Todo, todo, toda razón. Bueno. La noticia así, hermano, me está tremenda, en serio. Qué vaina. Bueno, Martín, sale otro jugador para esta jornada eliminatoria. Al derece. No va con la selección del Paraguay. Está por fuera. ¿Qué le pasó? Con el Valencia resulta que estaba jugando, Valencia le iba ganando al Atlético 2-0. Sí. Y se lesionó. Y se lesionó. Tuve un problema muscular. Es un central zurdo. Al derece. Y, pues, ese jugador, pues, digamos, Paraguay, lo que pasa es que tiene ahí a Gustavo Gómez, ¿no? Tiene también a Martínez, el de River, Hernán. Sí. Y tiene a ese bar, que juega bien, ese Balbuena que estaba en Inglaterra, que ya no está por allá. Está en Rusia. Está en Rusia por ahí a Balbuena. Sí, Fabián Balbuena. Fabián Balbuena, un grandote. Sí. Entonces, mira, al derece, mira que se lesionó a los 52 minutos, ¿no? Y tuvo un problema, creo que es un problema muscular. Y entró un colombiano español, por él, Cristian Mosquera, un central de 17 años. Hablan verdaderas locuras de él. Martín. Isquiotibiales, la lesión de al derece, Isquiotibiales. Siempre que me acuerdo de defensas paraguayos, para mí, el mejor que jugué en Colombia fue, en un par de descanse, Ángel Chávez. Pero la mejor defensa colectiva del Paraguay fue la del Mundial, donde jugaron Arce, Rivarola, Celso Ayala y Deniz Caniza. Gamarra. Y estaba el mono Gamarra. No, ese. Y el arquero era el Chilaberra. No, equipo. No hacía un gol. Pero eso sí, para hacerle un gol, sí era teso. Buen equipo. Gamarra. Tremendo Gamarra. Me encantaba. El colorado Gamarra. Bueno. Tremendo jugador. Decía, hola, qué lindo el homenaje de despedida a Francisco Gento en el Bernabéu. Mira, en una ceremonia donde mostraron pues los trofeos, una pancarta, una bandera gigante, decía, gracias Gento. Estaba la viuda de Gento, la familia de Gento. Y los jugadores del Elche y los del Real aplaudiendo. Y bonita, muy bonita para recordar al hombre que se ganó todo en el Real Madrid, que además era presidente del honorario del Real Madrid. Sí, Hernán, me encantaba el apodo de Paco Gento, me encanta. La Galerna del Cantábrico. Porque era esa zona del Cantábrico. Sí, como una rá... que la Galerna es una ráfaga súbita, borrascosa de viento frío y húmedo. Es un temporal con chispas, congeladas, quemantes, glaciales, gélidas. Y ese tipo corría Martín como hoy. Bueno, y tuvo la fortuna de jugar con esa delantera de Copa, Real, Di, Estefano, Puskas. Es que ahí no había presa mala, como dicen. ¿No lo viste? Sí, sí. Uy, anúdico que aquí en el Campín en el 61 le tocó a Fito Ávila, lateral de Millonales, le tocó ese tipo. Era una luz ese man. No, era... El tipo sí, era Gento, Paco Gento. Era un rayo, una centella. Bueno. La Galerna del Cantábrico, de Santander, ¿no, Hernán? Sí, señor. Huracán Ramírez era el luchador. ¡Ve! Tenemos en la línea a un técnico triunfador en la primera jornada. Don Julio Comezaña. Hola, Julio, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo vas? ¿Bien? Doctor Peláez, para ustedes, sus compañeros y los oyentes, me hizo mover el corazón, el alma, con esa música. ¡Ah! Pero habría que destapar algo, algún licor, algo. Sí, sí, sí. Para llorar y todo. Usted es de la cuerda, es que usted ya es veterano de la guerra. Esos recuerdos cenizas. Por favor, por favor. Eso sí que tiene fuerza. Tiene mensaje. Hola, Julio. Voy a usar una frase de los cronistas de antes. Entró, el gol estaba en el banco. Y Julio Comezaña metió al del banco e hizo el gol. Pipe Pardo. ¿Se acuerda que siempre era así que decían los cronistas? Sí, sí, sí. Sí, el gol estaba en el banco. El gol estaba en el banco. Sí, señor. Es cierto. Pipe, afortunadamente, yo diría que más desde el punto de vista del afecto y de lo que la gente esperaba, esas expectativas que se crean en un jugador que hace muchos años se fue y se fue en un gran momento siendo goleador. Y vuelve. Entonces, esos años que pasaron, la gente tiene ese recuerdo y no olvidan. Y entonces, ayer incluso cuando lo hice ingresar al campo, fue una explosión de emoción, de júbilo, de deseo. Y bueno, hizo un buen juego en los minutos que estuvo y adotó el gol del triunfo en un partido importante. Ahora, el recibimiento para el equipo antes del juego, impresionante. Yo no sé cuántos espectadores entraron, pero se veía casi la casa llena, ¿no, Julio? Sí, tremendo recibimiento. A mí un poquito me sorprendió, porque habíamos terminado, era gente un poquito disgustada por la eliminación otra vez, en fin. Pero esa hinchada del Medellín es de seguidora, vuelve, insiste. Y bueno, lo único que digo siempre es, hay que darle emociones. Positivas, las positivas y las negativas juegan en eso, pero hay que darle emociones, como la de ayer, ¿verdad? Y la gente es feliz. La gente es la razón de ser de un equipo de fútbol, Hernán, ¿no? No, y además, Julio, la gente también es en el fondo resultadista, así pierdan. Ellos quieren es ganar como sea, ganar, ¿no? Claro, pero yo me he dado cuenta que cuando los equipos tienen corazón, porque hay equipos que juegan bien, pero parecida que no tienen, que no juegan con el corazón. Juegan, sí, con la mente, con las piernas, pero el corazón a veces, pero este tipo de equipos como Medellín y su hinchada, necesitan jugadores y un equipo que juegue con el corazón, que se entregue con el alma ahí en el terreno de juego. Y después, si gana están más contentos, pero si no se les pasa rapidito la amargura, la molestia que puedan tener. Se les pasa, sí, se les pasa, porque después se entiende y compende, y el equipo luchó, y el equipo metió, y qué pasa. Ah, pero es que... Esas son las características de este equipo. Lo que pasa es que, Julio, usted está mal acostumbrado, yo me acuerdo, bueno, hace muchos años, cuando usted jugaba en el Junior, ese equipo también metía, había entrega, era difícil ganarle porque todos eran bravísimos, ¿o no? Claro, claro, y a la gente le gustaba. Sí. Lo que pasa es que Barranquilla, Barranquilla, la hinchada de Junior es exigente porque quiere ganar, golear, gustar, y además alguna trancada de esa allá del sur, de San Bravas, también es una mezcla del sur, de alemanes, con brasileros, con una mezcla rara. Son completos, todos quieren. No, pero es un equipo. Profesor, profesor Comezaña, ¿qué tipo de jugador es Oscar Javier Méndez, que acaba de llegar al Medellín, y qué tipo de jugador es Luciano Pons? Bueno, hola, Méndez, ahora que hablábamos de corazón, es lo que le sobra. Es un característico jugador, típico jugador uruguayo, es un volante allí de, el 5 antiguo, el centro jaque, el antiguo, o un volante en un 2, en primera línea, por derecha o por izquierda, aunque él es derecho. Este, muy fuerte, muy agresivo en el juego, y que, yo lo tuve a los 20 años, y algún golcito por ahí de media distancia, ahí de afuera del área, pero es un jugador que además puede jugar de zaguero, conoce la función, el torneo pasado jugó un poco con Fossati, jugó de zaguero como 11, 12 partidos, que se lastimó un zaguero titular, y lo hizo, o sea que conoce la función, y nosotros estábamos necesitando un jugador así como él, Yesid Díaz también es un jugador que juega, hace la función de zaguero, o sea que, más polifuncionales. Y Luciano Pons es un jugador recomendado por quien me recomendó a mí, a Cano, para entrar a Colombia, que fue Enrique Goliat, usted se acordará, ¿no? Sí, con el Cúcuta. Unicosta, también, y en el Juniors, allí lo tuve, y lo conozco, y fue el que me insistió, yo estaba en Pereira, y, uy Dios mío, me dijo, Julio, no, que yo empecé a trabajar con esto, y el mercado, y yo quiero entrar a Colombia, le digo, por favor, no te podés equivocar. Y no se equivocó, me mandó a Cano, que en ese momento había estado en, se había formado en Lanús, después estuvo en Unión de Santa Fe, por ahí, no estaba jugando, y lo trajimos, yo lo traje ahí al club, y bueno, resultó lo que resultó, el Pereira hizo 13 goles, y después se puede ahí, pues ya sabemos lo que ha sido. Y yo le creo a este muchacho, porque es un muchacho sano, no, Enrique es un hombre sano, no es un hombre de, de andar en negocio, ni en nada, ni en nada raro, le creo mucho, y, y bueno, este, y Luciano viene, estar en Banfield, estuvo con Arregui en San Martín de Tucumán, también, pero compañeros, yo pregunté a Arregui también en su momento, si lo conocí, en fin, o sea que viene, bien recomendado, como futbolista, y como profesional, como persona. Muy bien, hola Julio, una pregunta, porque, bueno, ese muchacho Chávez me parece que juega bien, y tiene, lee como viene el partido, me pareció, pero, es que hay una, no, no hay discusión, no, no, ¿qué es mejor, tener un plantel con muchos jóvenes, o tener un plantel con cuatro o cinco veteranos? ¿Qué es mejor realmente? ¿Sabe por qué le hago la pregunta? ¿Sabe por qué le hago la pregunta? Porque un colega suyo, D'Amé, está en la misma, dice, yo le doy oportunidad a todos los jugadores que puedan las divisiones menores, pero llega un momento en que no pueden ser todos de las divisiones menores, porque no es, el equipo necesita gente un poquito de más peso, ¿no? No sé si usted tiene alguna fórmula o cómo, ¿cómo es la mezcla real? No, yo creo que todos los equipos tienen que tener algunos jugadores maduros ya, con experiencia, y fundamentalmente el tema del liderazgo bien entendido, ¿no? Porque hay jugadores que creen que ser líder es ser dueño, adueñarse del equipo, y que a veces quieren todo para ellos y nada para los demás, y el líder, incluso el tema de la capitanía, que yo creo que para mí el capitán, a veces ni siquiera es el mejor jugador del equipo, el capitán es alguien que lidera, pero que en definitiva, si lidera porque es capitán, tampoco sirve, porque el que lidera porque tiene un cargo, ¿verdad? Entonces hoy uno le dice, ¿cómo está presidente? ¿Cómo le va senador? ¿Cómo le va entrenador? El día que no es entrenador, que no es senador, que no es presidente, entonces desapareció el cargo. Hay un librito muy bueno que se llama El líder sin cargo, que es importante, es esa gente que no trasciende mucho, que nadie sabe realmente cuál es el cargo que tiene en un lugar, pero todo el mundo sabe que esa es la persona que mueve ese lugar. Entonces uno necesita jugadores en el equipo, tres, cuatro jugadores que se repartan el liderazgo, que comanden, que ayuden con cariño, con respeto, y fundamentalmente con el ejemplo, con el ejemplo. Eso se necesita, porque la muchachada joven tiene muchas ganas, son alegritos y todo, pero cuando el zapato aprieta en algunos partidos y la cosa no sale, no tienen la calma, no tienen la tranquilidad para decir, bueno, hoy no es el día, vamos a manejar las cosas bien, vamos a hacer esto, lo otro, y orientan a lo demás, ¿no? Sí, es cierto, es que, por eso volvemos, yo creo que, no, pues dan un número, yo si tengo cuatro jugadores de peso, bueno, me puedo arriesgar con el grupo joven, porque lo que dice Julio es cierto, Martín, si el líder no te comunica, no te defiende, no te apoya, pues no es líder realmente, ¿no? Claro, y ahí en Medellín hay buenos líderes, ¿no? O sea, Kadavid es uno de los líderes del equipo, y también Vladimir, profesor Comesaña, fíjese que un Abladimir lo hizo más como extremo, ¿y a usted le gusta más de media punta? ¿Cómo ve a Vladimir ahí? Yo no lo veo. Bueno, yo lo tuve en sus comienzos, en el junior, este, jugaba por la banda izquierda, y yo siempre buscando su perfil hacia adentro con derecha, lo que pasa es que Vladimir es un jugador con un tren inferior corto, corto, o sea que cuando él da tres pasos, de pronto hay jugadores que tienen un tren inferior mucho más largo, tienen más estatura, que recorren con más facilidad esa zona. A mí me parece que a esta altura de su carrera se desgasta demasiado afuera, y adentro, detrás del nueve, este, como un punto, como segundo punta, como media punta, él tiene una gran virtud que es la habilidad y la aceleración. Vladimir no es un jugador que juegue para los costados, sino que si lo habilitan bien, él gira con mucha facilidad, y esos jugadores van sembrando el terror en los zagueros, porque no es fácil salir a buscar o comer. Claro, sí, ok. La buena la... Que se equilibra. Y bueno, yo le he utilizado el remate del año ahí, y ahora que teníamos problemas y todo eso, lo he utilizado ahí, ha respondido, y ayer entró jugando en la banda, pero teníamos algún problemita, no, entró, sí, entró por la banda Hernández, y por la banda él, pero teníamos alguna cosita que no funcionaba, que yo lo quería juntar con Andrés, el caute, y después Andrés se nos fue, entonces tuve que hacer unas modificaciones sobre la marcha, que al final, bueno, logramos ganar el partido, pero que nos costó, y lo ganar ese fue ofensivo más continuo que queríamos tener, pero ahí vamos. Muy bien. Bueno, Julio, nos alegra que tiene el plantel listo, completo, y él ya celebró lo de anoche, pero tiene que prepararse porque vuelve el fútbol mañana, y el miércoles, y el jueves, vamos a tener fútbol hasta en la sopa. Sí, lo que pasa es que, Hernán, nosotros no hemos tenido el papel completo, hemos tenido mucha dificultad con todas estas cosas que pasan, y jugadores que han perdido varios días de entrenamiento, pero ya tenemos de vuelta, creo, a Arboleda, ya tenemos de vuelta a Germán Gutiérrez, a Loaiza, ya vamos recuperando esta semana varios, y algún otro que queda por así suelto se recuperará, y estará con nosotros también pronto. Muy bien, siga en su salsa, el fútbol. Un abrazo, Julio, muchas gracias. Gracias, me alegro de escucharlos, un abrazo grande. Gracias, Julio, comisar. Martín, viéndolo bien, la primera línea de volante y la van a montar con ese Méndez y con la Regui, acordate de mí. Ah, sí, la Regui de volante de marca, y el otro Méndez con Cavill, ¿no? Con Cavill. Nos contestó algo que hace poco un oyente preguntó, volantes que hayan jugado de defensas centrales, pues él da el caso de este Méndez, que jugó en Uruguay 12 partidos, o no sé cuántos, de marcador central, y tiene otro muchacho ahí en el Medellín, que también ha jugado de central y de volante de primera línea. Bueno, Díaz. Ahí va. Díaz, exactamente. Bueno. Sí, la siguiente hora es que hablamos de Cazares, de jugadores de... Ah, sí. Hola Martín. Centrales y... Uy, no, dame un segundo que tengo respuestas en cantidades, porque... Cazares, Cazares el argentino es Chacarita. Muy bien. Manuel Ballén, Felipe Pardo, el jugador. Mauro dice que el fútbol continúa secuestrado por el canal. Bueno. Jaime Ramírez, me tiene sorprendido el jo... Bueno, el joven Martín, no. Ay, qué diferencia su tele. Es que aquí... Aquí se comporta, ¿no? Bueno. No, pero ¿cómo así? Ah, esto dice el señor. Manizaleño en Bogotá. Le fue, dice él, bien a Daniel Mantilla. Dice, no es un muy buen trabajo, pero es rapidísimo. Bueno, yo no lo vi. Juego por la izquierda, así lo vi. A Daniel Ballestero, Luis Carlos Ruiz, reapareció con el cortuloá. De penal gol. Exacto. A Alejandro Oscar dice, los tradicionales mostraron buenas cosas, incluyendo a millonarios, ganando como visitante, y Felipe Pardo. A Alexander Agredo, Agredo, Mosquera en el Cali. Sí jugó un rato, ¿no? Sí, ¿sabes? Fue de los mejores. Harold, Santiago Mosquera, sí se le ve, se le ve calidad, jugador habilidoso por derecha, con ganas. Él tiene ya recorrido. Puede desequilibrar, y por el otro lado, cuando se recupere Vázquez, no es que el Cali tuvo muchas bajas, ¿verdad? Muchísimas. Y están buscando el defensor central y un lateral, están buscando eso. Ahora, le hace falta el lateral izquierdo, le hace falta el defensor central de experiencia, y lo del lateral derecho habrá que verlo, porque hay preocupación con lo que se vio de Aldair Gutiérrez y de Franco, ¿no? Que es un pelado que tiene mucho futuro, pero pues yo creo que hay que irlo llevando, ¿no? Cinco le faltan, según Martín, Dagoberto Carrascal, dice, Queraso, él dice que, ya vimos los datos nuevos del jugador español de la América, Camilo Malpica, da a Felipe Pardo, César Carrillo, y Portilla, y le gustó el América, ah, y a Juárez también le gustó, ah, voy, Juan Carlos Monsalve, Joel Contreras en el Magdalena, zurdo, bueno, lo oí, ah, a ver, mira, Hernán, un zurdito, llama Joel Contreras, es como un media punta, puede jugar por derecha siendo zurdo, eh, habilidoso, es de Tibú, norte de Santander, Joel Contreras, interesante ese jugador, bajito, bueno, tipo, ¿qué te digo yo? para que te acordes, tipo, ¿te acordás de ese jugador chiquitico, que era Frutos? Lorenzo Frutos, sí, bueno, como ese, Frutos era chiquitico, ¿te acordás? Sí, era bajito el 10, bueno, si era un 10 así como, como ese tipo, mira, el búfalo dice que el cortuló le gustó, Julián Escobar se queda con Wilfrido, Wilfrido de la Rosa, y, uy, no tengo cantidad de Jaime Enrique Castro, Andrés Manegas, Andrés Sierra, Guillermo González, Franco García, Guío, Peterete, muchas gracias a todos, por favor, esta pausa. Lleva claro triple play y paga en marzo, además, reside hasta 200 megas en tu internet hogar, y paga solo 100 comprando todo claro, llama numeral 400, conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Bueno, Martín, seguimos que tenemos, no, es que vos te pones a hablar y entonces me vas a ir perdido, no, pero por qué Hernán, no, no, hola, Martín, me ha explotado. Hay, no, hay un jugador, un jugador no, el Everton, uy, el Everton sí que lo iba a ir regular, Martín, y eso que jugó, dice que de capitán estuvo Jerry Mina, ¿no? Sí, no está mal, no está mal, no, el Everton, dice que Víctor, Víctor Pereira, así como dicen los puertos, Víctor Pereira, es nuevo, no, no, es no, podría ser el nuevo entrenador del Everton, ¿no? Sí, ellos han tratado Hernán por todos los medios de que vuelva Bob Martínez, pero no, no, está muy complicado Hernán, este Víctor Pereira es un portugués, sí, sí, es un portugués que, entrenador del Fenerbahce, entrenador de Olimpiakos del Porto, de eso en China, está en eso en China. Te cuento que el Manchester United tiene cuatro candidatos para la dirección técnica, Ten Hag, Luis Enrique el Español, Poquetino que está en el París, y Juan, Julen, perdón, Julen Lopetegui, vamos a ver al cual le pegan, ¿no? Bueno, Martín, en el Junior, Cariaco González, hay que destacarlo, marcó dos goles, salió un poquito golpeado, ¿no? y Borja, oficialmente marcó su primer gol, ¿no? De penal, un taponazo al centro. Uy, mira que hay un reclamo, hay un reclamo a la dirigencia de Millonarios, que la identifican con el señor Serpa y el señor Camachos, mira, Millonarios llegó a tener el año pasado, once mil abonados, este año va en siete mil, hay un descenso, no sé, pues en la situación económica, la pandemia, la falta de promoción, la falta de figuras para mostrar, no sé, pero, de ese número, deducen, que la gestión administrativa, no es buena, la gente quiere tener, ver jugadores, es que Martín, la salida de Uribe, y eso que dentro era, hizo su gol y tal, pero la gente quería tener como, un nombre, un figurón, ¿me entiendes? Sí. Un figurón, sí. Ahora, Gamero confía, por ejemplo, en lo que, se fue Emerson, y ahí vieron un pelado, que se llama Andrés Gómez, puede ser, muy habilidoso, el equipo con Larry Vázquez, también tiene buena presencia, en el medio campo, Hernán, porque, es un jugador que impone, ¿no? Es un jugador que se antepone. es que estamos, olvidando, que varios equipos, entre ellos millonarios, tienen compromisos internacionales, es que mira, le juega contra Fluminense, ya, es que, eso es lo que la gente dice, bueno, el equipo que tenemos aquí, puede dar, le puede ganar al Pasto y tal, pero para jugar esas copas, sí necesita, es cierto, meterse la mano al drill. Juega contra el más cara, el popular más caramelo, va contra Cristiano, el lateral izquierdo, que llegó, de Moldavia, y contra Cano, mira que, nombrar unos cuantos, John Arias, el colombiano, también está ahí. No, la delantera va a ser Cano, y Fred, mira, bueno, Fred, Nacional tiene, siete partidos, como visitante, sin ganar, esa también, se la están cobrando, a Nacional, ¿no? le falló, le falló muchísimo, o sea, Candelo se cansó de desbordar por derecha, para los centros. lo que le dije a Comesaña, es cierto, pagaron la entrada, 23 mil espectadores, más los abonados que tiene el Medellín, o sea que, Martín, mal contado, 28 mil espectadores, muy, y la recepción, no, muy buena, ¿cierto? un colorido, muy bullanguera, muy bullanguera, sí, mucha carnistolenda, muy festivalera, aquí, mucho jolgorio, mucha recocha, pero, pero en el buen sentido. Mira Martín, que este oyente, Eduard Castañeda, pues, tiene un planteamiento curioso, dice, mire, eh, quiero que analicen esto, el técnico Alejandro Restrepo de Nacional, eh, parece que no lo, eh, no lo acogen, que no tiene experiencia, y después lo terminan quemando, entre comillas, y me dice, mire, no sería la primera vez, que esto pasa, recuerde usted lo siguiente, Alexis García, estuvo en Nacional, del 98, y 2003, ¿te acordás que Alexis estuvo en Nacional, como técnico, y no? Sí. Yepes, Mario Yepes duró muy poco en el Cali, como técnico, eh, Giovanni Hernández, muy poquito en Junior, como técnico, Amaranto Perea, pues, estuvo un semestre larguito en Junior, Vanemera estuvo también un poco de tiempo, muy poquito, muy poquito, en Millonarios, Bonner Mosquera, muy poquito de Millonarios, Jorge Bergúrez en América, muy poco, o sea, el señor lo que dice, mire, los están llevando, o muy jóvenes, o porque son de la casa, o en fin, pero de pronto, no están preparados, porque una cosa es jugar, y disimular, con diez compañeros más, lo que se está jugando bien, o mal, y otra es cuando a vos ya te individualizan, dicen, de Francisco, usted es el que dirige, y el que responde, y esa presión de pronto, no la manejas, puede ser, claro, claro, pero si ese, bueno recuento que hace, de esos técnicos, a los que les costó, exacto, que no, tuvieron la oportunidad, muy joven, no sé, les dieron la oportunidad, y los, prácticamente los, es que mira, Jeppe no volvió a dirigir, que yo sepa, Hernández si está dirigiendo en segunda, no, si, Johnny Hernández, Amaranto, no sé que está haciendo, si, estuvo en Águilas, estuvo en Leones, perdón, en Leones, ah, pero no, y Jorge Bermúdez, pues ahorita es, el comité de fútbol de, de Boca, están que le sacan al Real Madrid, a ese Camavinga, sabes quién es, los del Liverpool, porque se dan cuenta que ese tipo ahí, no va a jugar, no tiene puesto, volante zurdo, no, no tiene puesto, es un volante que, por ejemplo, en una línea de tres volantes, es el volante que va acompañando al, es un volante central, está un interior derecho, un interior izquierdo, sí, él es como un interior, como un volante que acompaña a ese trío de volantes, él es de ese sistema, juega muy bien, sí, pero ese trío de, es muy joven, Modric, Cros, Calcemiro y Cros, se van a jubilar ahí, oye, claro, es cierto, no sueltan, son los mejores, pues mira, te cuento que hoy, lo último que encontré, es que Bentancur, el de Juventus, pinta para irse a Inglaterra, Bentancur, es el jugador, el volante de Juventus, otro jugador colombiano que se fue, sin decir adiós, Bayron Garcés, se fue para el Itija Calva, de Emiratos Árabes, ah, si te acuerdas, Magdalena, se fue para Calva, para, claro, allá el Golfo de Oman, y, y va a jugar este extremo izquierdo, que fue de las divisiones menores, del Deportivo Cali, Edwin Torres, un extremo, que jugaba en Alianza Petrolera, va para el Arsenal de Sarandía, Argentina, Edwin Torres, sabes que tiene ese jugador, además de ser, rápido, fuerte, por derecha, o por izquierda, porque es un extremo, fue el cabeceador, Edwin Torres, cabecea, sí, cabecea bien, sin ser muy alto, cabecea bien, tenemos, Kilio, tenemos un informe, como aquí, esto se llama, fútbol y algo más, tenemos que hablar, de deportistas colombianos, no futbolistas, que se destacaron, en el fin de semana, te parece, Martín, que tal, buenas tardes, este fin de semana, fueron varios los deportistas colombianos, destacados en todo el mundo, iniciamos en el automovilismo, en donde Sebastián Montoya, logró la primera victoria, de su carrera, en monoplazas, en el circuito de Jazz Marine, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, Montoya derrotó, a pilotos más experimentados, como Arthur Leclerc, y Dino Veganovic, finalmente, fue mi primera victoria, en carros, es espectacular, poder ponerlo acá, nunca la fuimos en forma 4, pero acá, en la primera carrera, y la primera clasificación, Paul, y ganada, fue una carrera, bastante intensa, y sí, ojalá, podamos repetirlo, en el futuro pronto, fue un buen fin de semana, para el hijo de Juan Pablo Montoya, que en la segunda carrera, de la jornada, alcanzó el cuarto lugar, saliendo de décimo, esta semana, estará corriendo en Dubái, el tenis colombiano, está de luto, por la muerte, de William Álvarez, a los 87 años de edad, en Barcelona, Álvarez, se destacó, en el mundo del tenis, en la década de los 70, siendo el primer colombiano, en participar, y ganar partidos, en Wimbledon, torneo, en el cual participó 14 veces, y el Roland Garro francés, además, defendió los colores patrios, en la Copa Davis, el Pato Álvarez, como era conocido, en el deporte blanco, fue un precursor, en la internacionalización, del tenis colombiano, inspiró a jugadores, como Iván Molina, y Jairo Velasco, en su faceta, como entrenador, dirigió a Andy Murray, y Grigor Dimitrov, además de Juan Pico Mónaco, entre otros, la cancha 4, de la Academia Sánchez Casal, del Prat, en Barcelona, lleva el nombre de William, el Pato Álvarez, hay una placa, en que dice, creador, del actual sistema de entrenamiento, del tenis español, pasen su tumba, y pasamos a hablar, de la buena actuación, de los colombianos, en el tenis internacional, pues Daniel Galán, consiguió su tercer título, en torneo challenger, al imponerse, ante el argentino, Santiago Rodríguez, por parciales 6-1, 3-6 y 6-3, en una hora, y 58 minutos de partido, en Concepción Chile, En este mismo torneo, pero en el cuadro de dobles, el también colombiano, Cristian Rodríguez, se alzó con el título, junto al ecuatoriano, Diego Hidalgo, En el béisbol, el manager de la selección Colombia, Felipe Urueta, se coronó campeón, con el equipo, los gigantes de República Dominicana, de la liga profesional, de este país, es la primera vez, en la historia del béisbol mundial, que un colombiano, dirige un equipo campeón, Urueta, estará dirigiendo, la novena de República Dominicana, en la serie del Caribe, que empieza el 28 de enero, y en donde Colombia, tendrá representación, con los caimanes de Barranquilla, En Venezuela, terminó la vuelta al Táchira, los colombianos, más destacados, fueron Andrés Camilo Pedrosa, que fue el líder de los sprints, Brandon Rojas, se quedó con la camiseta, del líder de los jóvenes, mientras que Didier Merchant, del Androni, fue el ganador, de la última etapa de la vuelta, Hernán Martín, mañana nos volvemos a encontrar, con más noticias, del deporte colombiano, Gales, ¿Qué? Fue Gales, Gal de Camerún, en la Copa Africana, amigos, se cambia, sí señor, con sus, diligentes, amanuenses, fueron removiendo, la muralla viviente, de Comoras, una cerca andante, que tenían, y que no podían, penetrar, y el jugador, del fútbol español, enarmoló, la antorcha, iluminó la cancha, y no solo ello, sino que la quemó, porque va ganando, Camerún, al equipo de Comoras, uno por cero, minuto treinta y dos, de la primera parte, jugadores, jugador del Villarreal, otro jugador colombiano, destacado, fue Oscar Estupiñán, en Portugal, marcó, los dos goles, bueno, dos de los tres, goles, de Vitoria, Guimaraes, sobre Estoril, ese muchacho, Estupiñán, aquel que jugó, en once caldas, le va bastante bien, ¿oíste? Sí, Oscar, muy bien, es un delantero, un nueve zurdo, también, nueve zurdos, ¿sabes que el técnico, el del jugador, habla muy bien, de Steven Alzate, en Inglaterra, habla bien del muchacho, hombre, que bueno por él, llega para Rueda, vamos a ver, bueno, y te cuento que la B, empezó pues, más o menos, Fortaleza, arregló al Will a 3-1, el golazo, fue de Duarte, pero perdieron, Atlético, le ganó a Boca de Cali, 1 a 0, Tigres, mira, novedad, ganó Real Cartagena, en Techo 2-1, y Valledupar, le ganó a Real Santander, hoy, ya, ahorita las tres juegan, Llaneros, Orsomarzo, Deportes, Quindío, no vas a decir que, pero no te lo vas a perder, no, Llaneros, Orsomarzo, déjalo tranquilo a las tres, y a las 7.40, Quindío, Bogotá, ese está un poquito mejor. En el Cartagena, hizo gol un pelado, que llama Sebastián Girado, un puestero de 17 años, y el gol del triunfo, lo hizo Oscar Ramos, un arquero, Hernán, para el Cartagena, y en Atlético, fíjate que hizo gol a Boca, un pelado, que llama Carlos Mario Polo, uno que jugaba en el Santa Fe, ah, Carlos Mario Polo, sí, y Valledupar, le ganó 1-0 al Real Santander, y el gol lo hizo, el presidente John Kennedy Gutiérrez, no le pongas, como el presidente, John Kennedy Gutiérrez, bueno, John, créeme, ¿qué tal? ¿qué tal este? Hola Martín, una completa locura, eh, hombre, quería... Sanmi, a la de Sanmi, hizo gol en Fortaleza, Hernán, ¿te acuerdas de la de Sanmi? No. Ese que jugaba en el Junior. No, mira, el Bayern de Muniz, Martínez, equipo es, quebra récord, qué cosa tan impresionante, creo que lleva 69 partidos, haciendo gol, en cada partido hace gol, es una marranera, no, el equipo es, y ahora dicen, no jugó, no hizo gol en dos, ¿quién es tu último partido que golearon? 4-1. Pero que van a renovar, se va a quedar ahí, creo yo, mira, ese equipo ya lleva 25 puntos de visitante, ha ganado 7 de los últimos 8 partidos de visitante, o sea, 7 de los últimos partidos como visitante, y en cambio nacional, 7 de los últimos visitantes no gana, 65 goles en 19 partidos, esa máquina, no, es impresionante, no, es una oruga mecánica que te tritura, te, Martín, es que creo, mira, creo que pasó de los 100 y pico de goles ya, es una cosa, sí, esa es una máquina de hacer gol. Es una cosa loca. Hola, Martín, Nabrí y Sané, tremendo. Hombre, el que sí estuvo muy de mala fue ese muchacho, Chiesa, del Juventus, supiste que tiene problema de ligamento cruzado, y estiman entre 8 y 10 meses la etapa de recuperación, ¿ah? No, qué desastre, qué desastre, hombre, qué vaina, qué vaina. No, no, yo te dije que ese partido de Peñaroli Nacional, en medio de la neblina, lo suspendieron, pero lo que es increíble, Martín, sin verse, es que hubo cánticos ofensivos en el Clásico, de lado y lado, y entonces van a suspender, el árbitro le preguntaron, usted oyó algo, dijo, no veía, me voy a poner a oír, el árbitro sí, no, pero cómo te parece, no se veía el partido, ¿ah? No, ese partido es que estuvo muy aburrido, o sea, 0-0. no, te digo que me metí, ese hueso me salió fatal, bueno, pero todos los partidos hay que verlos, Martín, hola, sí, claro, Lucas Moura, ese juega bien eje brasilero, pero no es titular, Martín, entra, sale, entra, en Tottenham, sí, parece que va para el Sao Paulo, y en Argentina, ¿verdad? Sí, sí, contra Chelsea jugó en el Tottenham, Hernán, él entró al minuto 56, tiene 29 años, él todavía tiene fútbol en Europa, no, pero por eso te digo que entra y sale, y como que, eh, prefieres regresar a Sao Paulo, mientras que los Chelsea, oye, en Argentina se preguntan, está en la selección, y ni siquiera va al banco del Tottenham, también en ahí le dan de pasadita al técnico Scaloni, que hay, bueno, y esto es para todos los técnicos, no solamente para Ruea, hay técnicos que llaman a jugadores a sus selecciones, por lo que fueron, por el nombre, pero muchas veces, no tanto por el momento del jugador, ¿entendiste? Sí. Entendiste. Claro, los Celso, pues es un volante zurdo, también como interior, sí, pero yo no sé, es raro, no cuenta para Conte, es muy buen jugador, no, y Conte ya como que tiene, bueno, el que sigue firme ahí, parece aburrido, porque es que el equipo no tiene nómina, no, el equipo no, pues, digamos, comparándolo con Chelsea, con City, con Liverpool, es muy difícil Hernán, muy complicado. Ese Chelsea juega bien Martín, el segundo gol que les hace Tiago Silva, anticipando, el hombre de cabeza, hoy los arregló en un tiro, le tiene costado. Ese gol, decís, decís, ¿cómo avizora el arco? ¿Cómo detona el artefacto? ¿Y cómo la clava el ángulo superior derecho de Lloris? No son muchos golpes. ¿no? Lloris, bueno, también por Lloris, bueno, pero, mira, no hay tanta bulla, porque volvió Messi, alcancé a ver un pedacito del París, y el Reims, no, Reims era... No, el St. Reims, el St. Reims, ¿no? Sí, pero, pues, ahí jugó Sergio Ramos, ese equipo, voy a usar un término Martín, que se utilizaba mucho antes, ese equipo está desangelado, no tiene ángel, no tiene el París, digo, no, 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 como que sí, tiene mucho gol, es bueno, es costoso, pero no tiene, no, no, no parece que... no es un equipo carismático, ¿no? Sí, no, hola Martín, no es un equipo magnético, magnético, ah, ya, dame un segundo, le ganó 4-0 al Reims, al equipo que, el St. Reims era el equipo de Josh Fontaine, ¿no? Sí, el Reims, hola, y fue el equipo donde triunfó Carlos Bianchi, ve, eh, ¿sabes qué? Este programa, desde que lo reiniciamos con dos horas, eh, tienen una cantidad de mensajes como estos, que vas a escuchar, Lleva Claro Triple Play y paga en marzo, además, recibe hasta 200 megas en tu internet hogar y paga solo 100 comprando todo Claro, llama numeral 400, conoce condiciones y detecciones en claro.com.co El mundo está cambiando rápidamente y también las personas, las empresas y las organizaciones, las relaciones profesionales, el teletrabajo y nuestro día a día, ¿qué has aprendido y qué te falta por aprender para ser imparable? Participa hasta el 6 de febrero en el concurso Elige tu futuro, infórmate y gana una beca del 100% en una de las maestrías a distancia o una beca del 35% solo por participar en la Universidad Nebrija de España. Una oportunidad para crecer profesionalmente en una de las 5 mejores universidades de España, según Forbes. Infórmate en nebrija.com slash elige tu futuro. Hola Martín, lo normal, lo normal es que un equipo, que un jugador envíe la camiseta firmada a algún personaje, ¿no es cierto? ¿Aló? ¿Me oís? Sí. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Pues claro, pero que me dejaste hablando solo, estás elevado. No, no. Ve, poneme cuidado. No, es que el Papa, ¿cómo te parece que el Obispo de León, el Obispo de León, fue, buscó a Messi y le entregó una camiseta que le envió el Papa, firmada por el Papa, a Messi? No, eso es el mundo al revés, porque lo normal es que Messi le mande la camiseta firmada al Papa, pues. No, y con todo el boato y la pompa episcopal y arzobispal. No, mira, no me te cuidas, de dejarlos quietos. No, 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 yo no me estoy metiendo con ellos. No, de una vez te van dejando en el, ¿no? A usted se lo engulle, se lo engulle ese. Bueno, yo te había contado que hay un muchachito, hay un muchachito de 15 años, que en el Palmeiras tiene locos ya, eso dicen los empresarios, que a Barcelona, que al Real Madrid, ya también hablan de Inglaterra. 15 años, se llama Hendrick, Hendrick. Ah, sí. Hendrick, no vas a decir nada que vas a ser mejor que fulá, nada, Hendrick, espera que te llamen 15 años, menor de edad, ¿no? Esos equipos cuadran, ¿sabes cómo cuadran la salida de esos menores, no? Le consiguen trabajo al papá, oficial, entonces le consiguen un trabajo, si va para el Real Madrid, un trabajo en alguna fábrica en Madrid, entonces le tienen que dar visa de trabajo, puede traer su familia, y ahí llega el pelago a Madrid, ¿me entiendes? Sí, pues como un, ese es un delantero como un 9, ¿no? Sí, parece que, sí, parece que es un delantero. Sí, es un 9 y dice que tiene cosas como muy parecidas a Neymar, uy, ya lo están comparando, una locura. Dio positivo Guido Rodríguez, otro que sale de la selección argentina, Martín. Es de Betis. Si iba, iba a subir ya al charter, baja ese joven que tiene la COVID, entonces, ¿no? Ya sabes en qué termina la historia, eso de la COVID Martínez, uno tiene así como, no sé, solución o algo, ¿no? Sí, no, lo de la COVID, bueno, uno ya vacunado, pues realmente, pues, de verdad que, los síntomas, no son tan fuertes, pueden ser fuertes, pero no, no te llevan pues a la clínica. A la UCI. No, claro. Hernán, un comentario muy al lugar de, o Harold Perea. ¿Qué dice? Dice que, bueno, nombramos a algunos técnicos a los que les costó, y dice, a Van Emmerac le costó, pues sí, fue semifinalista de la Sudamericana. Tienes razón. Harold Perea, Van Emmerac, lo que tuvo en millonarios, sí, pues tuvo ese logro, ¿no? Que no es, sí. Es cualquier excusa. No, correcto, pero la pregunta es, ¿por qué no pudo seguir? Y, y desapareció del, de la baraja del técnico, es que ese es el problema Martín, suben, están, no sé, unos días, en cambio hay otros como ese arquero, que fue el Pereira, y que es el técnico, Alexis Márquez, es que le llamas. Sí, buen técnico. Ese muchacho, dirigió el año pasado, terminó él, y sigue este año dirigiendo al Pereira. Ve. Ayer hubo unos golazo, ese golazo de Manjarres. Estuvo bueno también, ¿no? Para alianza petrolera, golazo de Manjarres de zurda abajo, la clavó un tiralíneas, al ángulo inferior derecho, muy buen gol. Le ganaron al Pereira 2-1. Bueno, te quiero confirmar, que lo de los Chelson, puede terminar, yendo al Sevilla. Uy, me dejaste el plot. que la Mela había salido para España, ¿no? Sí. Para Sevilla. Y los Chelson, como dicen ellos, en este momento, también pinta para irse a España. Y Chile acaba de convocar a un veteranísimo, Fuensalida, que uno conozco en boca, porque hay otro jugador con la COVID, que hubieron que llamar a Fuensalida. Extremo derecho o lateral. ¿Ah? Extremo derecho. Extremo derecho o lateral, sí, fue en salida. Pero estuvo en boca, en boca era lateral. Hola, Martín. Estuvo también en la Católica. Es un equipo de argentinos, a la hora de transferir jugadores, sí, hay uno que se llama Gastón González, tiene 20 años. Sí, parece que va para el Orlando City, que pagaría 3 millones de dólares, por el 70% del pase del jugador. Mira, ese es el típico jugador, que hoy en día, es lo que era total, que es el extremo derecho zurdo. Sí. Él es bien zurdo, Hernán, pero engancha, y cuando hace la diagonal suelta el zurdazo. Lleva 46 partidos jugados en primera, Gastón González, siete goles. Bueno. En Liga lleva 23 partidos, cinco goles, siete asistencias, muy buenas asistencias. Es potente, un zurdo y hábil. Bueno, mira, a ver si mañana tengo, porque no pude hoy confirmar. Están advirtiendo que la SIC, ¿no? La Superintendencia de Industria y Comercio, ¿te acordás que había citado a varios equipos, y a presidentes de clubes, y a D-Mayor, por esa cartelización en el tema de los jugadores? Entonces, la D-Mayor, eso fue en noviembre, algo así. Entonces la D-Mayor, moviendo cielo y terra, y pagando abogado y todo, está tratando de convencer a la SIC, que mire, que sí, que les prometemos que no vuelven a hacerlo, que lo vamos a arreglar, que tranquilos. Y hay la sospecha de que la SIC les va a creer el cuento, y va a dejar eso así, el caso. Pues hay que advertirle al señor de la SIC, buen tipo, que despierte, mi hijo, esté atento. No crea tanto en las promesas, sino en las realidades. Porque vos sabés que los equipos siguen hablando entre ellos los presidentes, ¿no? No contrates a fulano, bájale el sueldo a Sutano, ve, veta a este. Eso lo siguen haciendo. Eso es un espanto. No, pues ellos juran, no, nosotros nunca, ¿cómo se le ocurre? Entonces la SIC no puede ser tan ingenua, creo yo. Claro, no, y además, sí, no actuar con, pues dándole esa licencia, ¿no? Y con complacencia hacia esos directivos y con su aquiescencia. Yo entiendo, la gente tiene derecho al pateleo y la de mayor a contratar para que lo ayude o la ayuden, ¿no? pero la fiscalía, por ejemplo, en el caso de las boletas de las reventas se hizo la de las gafas, ¿no? Se hizo la de las gafas con un resto de vainas gravísimas. Sí, no, la fiscalía, mijo. No, eso es de verdad que es muy triste el pueblo de este país. No, no, la institución es todas, todas infiltradas por los poderosos que estén en el gobierno. No, no digo nada pues porque es que apenas mencioné Diana y mismo empiezan a esculcar a esa cédula el Martín. Pero, ¿viste la plata que se perdió? Que se perdió así, millonadas, ¿ah? Y el contribuyente pagando y a ese sí le reclaman, le mandan avisos, lo amenazas, de todo. Y, no, se perdió 7 mil millones y listo, no pasó nada. No pasó nada, sí, gobierno depredador. Y el director de la DIAN con la plata, nada, no, nada, no pasó nada. Son carnívoros, son unas fieras carniceras. Y no dan la cara que es lo peor. Hola, mira, ¿qué te iba a decir? Ricardo Oliveira, ¿te acordás? Un veteranísimo delantero de Brasil. Claro, un 9, jugó en Vélez. Exactamente, y estuvo en el Santos no hace mucho. Sí, bueno. Es el nuevo refuerzo del Saucantano. Ah, no pregués. Sí, Saucantano. Ahí estuvo Montero el arquero, ¿no? Hombre, entre otras, Montero tapó penalti, ¿viste, ¿no? En el partido que ganaron. Tapó penal, se lo tapó a Cesar Arias. Que es veterano para cobrar, se la tapó bien, arrancó bien, le fue mejor. No, yo creo que a los arqueros le fue bien a él, bueno, sacó el arco en cero, le fue bien al suplente que puso el Medellín. Le fue bien. Sí, le fue bien. Pegó por ahí. Vasquez. El arquero de la equidad le fue bien a los uruguayos, le fue bien. Washington, el loco Ortega. En cambio, a este muchacho, de Amores, de Amores, si te quedas debajo del arco, se te va a caer ese palo encima, hay que salir, hermano, y no sales. Eso me preocupa, ¿ves? Me preocupa. Pero, ¿por qué no salen? Son altos. Más gracia es del Medellín que no es tan alto y sal. Todo el hombre salió allá a puñetear. Pero, de Amores, sí, Martín, se quedó. Se quedó, no, es una jugada increíble, es un centro llovido, pero es para el arquero, es que es visible, es notorio eso. Eso espero que lo digan. Muy preocupante, los centros, no, pero ese fue el gran error de de Amores el año pasado, se le vio, y no lo ha podido corregir. Sí, fue muy bueno lo que hizo en las finales, fue muy bueno debajo de los palos. Yo te digo, pero también hay unas cosas raras, yo creo que Hernán Menose, sí, era bueno, pero maravilla, maravilla. Muy lento, es lento. Tiempoista, pues, sí, pero eran los jóvenes que eran rapiditos. Sí, Marcilia rápido, Marcilia tiene jerarquía, la tiene, ese jugador va, de verdad que ese jugador tiene con qué, muy consistente. Sí, pero Martín, hay que mantenerle otro jugador más de peso al lado, porque si no... Claro, claro, no, dicen que lo están buscando, buscaron un colombiano, no se pudo, Zapata inalcanzable para el Deportivo Cali, Cristian. No, Zapata no, no, Zapata, el de Mesa, Lorenzo. Sí, Mesa está lesionado, entonces es muy difícil que llegue, hablaron, creo que... Mera ya jugó. Juan Sebastián Quintero, el jugador de Fortaleza, y que suena en Juventude, Hernán, otra cosa es, vos te acordás del arquerazo que era Dudamel, eso era un monstruo arquero, sin exagerar. Bueno, pero él ya conoce cómo es el asunto, ¿no? Pero era un arquerazo, o sea, yo creo que Dudamel debe estar hablando con de amores, es que, y Dudamel sí que salía bien, ¿oyó? Sí, ¿no? Ese no dudaba un segundo, un animal ese arquero. Bueno, o sea, yo me acuerdo en el 98, 99, un monarquerazo el berraco. Ayer no jugó todo el partido Juan Guillermo Cuadrado, yo creo que le dieron oportunidad, hoy debe estar ya en la noche toda la Selección Colombia reunida en Barranquilla, ¿no? Sí, hoy mismo inclusive llega Luis Suárez, el nuevo convocado. Que fue convocado a última hora. Te doy el plan, el plan de mañana, listo, dámela. Ah, del equipo para el partido contra Perú. Sí, Hernán. Sí, rápidamente porque ya me llamaron. Dale. Ospina o Vargas. Bueno, no dijiste nada. Eh, Cuadrado, Cuadrado, Mina, Sánchez, Mujica. Ya. Mateus, Barrios, James, Luis Díaz, Borré, y Borja. Muy bien, ya tomó atenta nota Bernardo Revin. Señoras y señores, gracias por acompañarnos y enseguida una invitación para que sigan aquí en la W con Contrarreloj. Caracol Podcast.